¿Es alguien que es irreverente? Pierde el chiste de ser irreverente, amigo. Ah, perdón. Me tienes que dar clases, carnal. Chavo, chavo. Sí, sí, pero chavo, chavo. Soy nuevo. Es que soy RP, carnal. No soy actor, ni soy... Soy el hijo del papá, carnal. Bueno, ¿una frase, gato? Una frase. Pues, chavos, vénganse. Hay unas chavos... Me dio un taco de ojos. Ok. Bueno, di adiós. Adiós. Oye, me gusta cuando te acomodan los lentes. A ver, acomódate los lentes. Me gusta cómo le hacen, mire, amigos. Bueno, digan adiós. Pues, una, dos, tres, adiós. Adiós. Nos vemos.